Sí, te digo que lo que pueden esperar de mí Es que voy a entregar todo arriba del ring Y un rudo Un rudo con las características Que ustedes esperan De hecho Como hemos estado subiendo Tanto a Face como a Instagram Pues un poco Del entrenamiento, también no podemos mostrar Todo porque van a saber Por dónde, ¿no? Estamos subiendo ahí cositas para que la gente Empiece a ver de lo que traigo Y también que vean Que van a ver algo bien O sea, van a ver un Máscaraño 2000 Junior Con toda esa rudeza Y con toda esa sed De acabar con sus rivales A mediano o largo plazo Por decirlo así ¿Tú cómo te visualizas, por ejemplo De aquí a 10 años Ya consolidado O ya trabajado A nivel nacional O tú ¿Cómo te visualizas ya? Más o menos Ahorita no te puedo hablar Si me hubieras dicho eso hace un año Pues igual te lo contestaba Porque pues Antes estaba como que más estable El mundo Ahorita con esta Con lo que estamos viviendo Con la pandemia Está muy difícil Igual ni llego a mi debut Porque Está muy fuerte este virus Entonces Este Lo que sí te puedo decir Que Que si salimos de esta pandemia Se hace el debut Y todo eso Te voy a decir que Lo primero Que tengo Muy, muy, muy En mente Es estar en el lado independiente Para luchar Y que la gente Demostrarle primero A la gente Que se convenza ¿Por qué traigo el nombre? O sea El nombre no fue así Dado nada más Porque Ah, toma Muchachos No, no, no Hay ciertos requisitos Y más en la familia De los dinamitas O sea De ellos te puedo decir Que son muy disciplinados Son la gente más disciplinada Que conozco Y este Primero quiero estar Como independiente Y Ya convenciéndolos A ustedes Y a Y al público Pues tenlo por seguro Que 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 voy a una empresa A A tocar puerta Y Y Y a darle con todo Para que sigan viendo Este nombre En las grandes empresas Claro Y ¿Y qué empresa Es la que La que le echaría La primera en echarle el ojo De las De las Que podemos decir Las dos más grandes De México Que son AAA Y el Conejo ¿A cuál es Al que estarías Más interesado Y llegara? No, pues a las dos Estoy 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 interesado Nada más que Aquí influye mucho Lo que es Tanto ustedes Como periodistas Como Como el público O sea Yo Como te digo Esto es Amor y respeto A todo el público Entonces Este Pero todos me están pidiendo Que Que Al consejo Para estar con la nueva generación Para estar Apoyando Universo Y también es algo Que la gente quiere ¿No? Vernos a todos Los dinamitas juntos Y estaría Estaría muy bien Pienses O sea Porque Eso es lo que El público Cada momento Me manda mensajes Y Y la verdad es que Pues Nosotros nos debemos Al 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 público Y no hay luchador Sin Sin público Tengo entendido Como Como nos has comentado Como has comentado Anteriormente Que Eres Abogado Y Que Ejerces Este ¿Cómo ¿Cómo Piensas Llevar Esto Compaginado Con tu carrera Como luchador? ¿Lo piensas Manejar Así Durante Toda Tu Carrera Como luchador? ¿O Piensas Llegar a un punto En el que Solo te Dediques A La Lucha Libre O Igual En En Caso Contrario A tu Carrera Como Como abogado Como licenciado? Pues es que en este momento Como te digo O sea Tengo que a partir de independiente Como independiente Uno se puede manejar Con sus fechas Y Como se te vaya Acomodando tus tiempos Quiero ver Como Yo también Como Como respondo Porque déjame decirte Que la lucha libre Es para gente Extraordinaria O sea Son para Para seres humanos Que Que Resisten más De lo normal Porque Tan solo los viajes No sé si Si te han comentado Compañeros Que de solo los viajes Son muy Para una persona normal Estar viajando Varias veces En el avión Y todo ese rollo Es muy difícil Es muy cansado Entonces yo quiero ver Cómo evoluciono Cómo responde mi cuerpo Si responde de una buena manera Pues Pues a darle con todo Pero también Tengo algo bien Bien este Pues bien fijo Que de las dos formas Es estar trabajando Igual ya no en el gobierno Pero Pero sí Ejerciendo la carrera Por Por Respeto a mi maestro Que es algo que me pide Claro Pues tenemos muchos comentarios Aquí Algunos Algunas personas Que están aquí conectadas Misael Salazar Dice Tú eres Extraordinario Junior Hay algunos comentarios Algunas personas Algunas preguntas Algún poquito Quizás No sé Triviales Pero para que la gente Te conozca un poquito más ¿Cuál Cuál es tu banda favorita O tu artista Favorito De música? Pues Tengo bastantes Pero así que a mí me emociona Y me gusta Escuchar Yo creo que Luis Miguel Es algo que Que me fascina Escuchar Y es algo que me fascina Escuchar Luis Miguel Pues soy un rey Oye Claro Oye ¿Y cuánto mides? Mido Uno Setenta y siete Y peso Noventa y ocho Kilos Noventa y ocho Kilos Así es Perfecto Pues Pues Muchas gracias Máscara Año dos mil Junior Te deseo Te deseamos Lo mejor Para tu debut Próximo Esperemos que no sea Mucho el tiempo De espera Que esta situación Vaya mejorando Para todos Porque sin duda A todos A todos Nos afecta En todos los ámbitos Uno de ellos Duramente al bolsillo Este A la salud La libertad El sentido De libertad De cada persona Uno como individuo Y fue Lo mejor Para tu carrera Muchas gracias Por esto Algo que le quieras decir A la afición A tus amigos A los que Se han conectado Aquí Eder Benítez ¿A qué otro luchador? Al Perra Guayo ¿A qué luchador Admiras? Al Perra Guayo Es uno de los Más grandes A mí me hubieran Hubiera sido Mi lucha de ensueño Más que al año 2000 Y más que al año 2000 Junior Para el Perra Guayo Hijo del Perra Guayo Lo admiro Es un luchador Que Una recuperación Y era bajito El señor era bajito Y era bien entrón Y No, no, no Para mí es Un fuera de serie Y este Pues nada Muchísimas gracias Por la entrevista Por abrirnos tu espacio Como te lo dije En aquella vez El público no lo sabe Pero yo lo quiero externar Haces un gran trabajo Y eso es lo importante Que Que veas la lucha libre Desde ese punto Que seas Eficaz Y que no Andes poniendo cosas Que no son ¿No? Que les des la La verdad Lo que es la verdad Y eso es muy importante Para mí Yo cuando vi tu trabajo Me quedé impactado Porque Se ve que vas empezando Y vas yendo Con una buena línea Y eso es muy importante Porque la gente Va a estar ahí Te deseo El mayor de los éxitos Y a los que nos están siguiendo Y nos están viendo Desde ahí estaban los saludos La verdad Este Pues con la entrevista No se puede No se puede estar leyendo A todos Pero a toda la gente Dinamita Les mando un fuerte saludo A la gente Que no Que no me apoya No se preocupen Va a llegar el momento Donde ustedes Se van a voltear A verme Y O va a ser para bien O para mal Pero van a estar viendo A más que año 2000 Junior Y les mando un fuerte saludo A toda la gente Y aquí estamos amigo Pues muchas gracias Muchas gracias Por esta entrevista Esperamos Que tu debut Sea a lo grande Y que tengas Mucho éxito En tu En tu carrera Como luchador De igual manera Lo mejor para ti Para tu familia Lo mejor para ti En tu En tu carrera profesional Como licenciado Muchas felicidades Y pues de aquí Para el real Muchas gracias Por la entrevista Y que pases Una excelente noche Y muchas gracias A los que se conectaron En esta transmisión Esperamos Que sea La primera De muchas Y pues Muchas gracias Muchas gracias No, muchas gracias A ti Y te repito De verdad Estás haciendo Un gran trabajo Y a toda la gente Que nos está siguiendo Si son fans De más que año 2000 Junior Por favor Compartan Que necesitamos Tener más seguidores Para ser una comunidad Más grande De las dinamitas Hasta luego Gracias Gracias